¡Hey! ¿Qué pedo papayines? ¿Cómo están? Yo soy el Xavi de No Nuevo Gameplay Efectivamente papayines, y pues bueno, vamos a continuar con lo que es este nuevo gameplay de lo que es Pesadelo Que bueno, anteriormente ya lo había subido lo que era una vez Y pues bueno, con esa vez tuve para no poder dormir durante casi 3 semanas papayines Casi no pude dormir durante 3 pinches semanas, no es cierto, no se crean Pero la verdad es que bueno, después de haber jugado lo que es este tipo de gameplay Y anduve un poquito así como que paniqueado Lo que fue el resto de la tarde, vaya, de la tarde noche estuve un poquito paniqueado Porque, pues bueno, la verdad es que no sé, como que me había quedado la sensación del espanto y todo este pedo, ¿no? Así de que pues bueno, en el capítulo anterior si es que no la habías visto En el capítulo anterior habíamos quedado, bueno, que teníamos que encontrar lo que era una llave para poder girar lo que era la... ¿Cómo le llaman a esta manivela? Creo le llaman, no, manibula, no me acuerdo como se llama Esa como, no sé, como la pinche llave del generador para que prendiera lo que era la luz Entonces, bueno, al final cuando ya queríamos cruzar hacia lo que era la puerta Nos encontramos de nuevo con lo que era este wey del pinche mono ese feo Pero, pues bueno, y fue el que nos mató realmente, fue el que nos mató Así de que, pues bueno, hay que hacerlo otra vez de nuevo, papayines Hay que volverlo a pasar La verdad es que, bueno, creo que no se guardan lo que son los progresos La neta es que no lo sé No se guarda lo que es el progreso como tal Y eso no me gusta mucho porque, bueno, es volverlo a pasar otra vez Entonces, este... Sí, una... Ah, la válvula, que es manivela No sé cómo le llaman, la verdad Pero bueno, ahí está el punto Bueno, ahí está Tenemos que agarrar la lamparita Y aparte, también tenemos que agarrar lo que es la llavecilla Y bueno, ya habíamos quedado que teníamos que ir aquí con la lamparita Que era una mini llave lo que recogimos Y que, pues bueno, aquí prácticamente donde dice run away Que era precisamente huye O huir, vaya, ¿no? Huye prácticamente Entonces, bueno, eso ya después lo investigué con el traductor de Google, ¿no? Así de que, pues bueno, la verdad es que mi inglés Tampoco no crean que es así como que la gran ciencia, ¿no? Entonces, bueno, así sí un poquito de inglés Pero tampoco no crean que es así como que wow Súper wow con el inglés, ¿no? Así de que, pues bueno, papayines Tenemos que volver a recolectar lo que son de nuevo todas las malditas llaves Por lo menos ahorita, hasta ahorita lo que voy a hacer O bueno, lo que va a pasar Es de que espero, espero no espantarme Espero no espantarme Y que, pues bueno Espero no espantarme porque Pues quiero yo creer que el fantasma me va a aparecer otra vez en la misma zona O me va a aparecer dentro de lo que son las mismas zonas Quiero yo creer, ¿no? Entonces, bueno, también había visto que ese foco Ese foco creo que también estaba dentro del mismo Miren, aquí hay una llavecilla Esta no la habíamos recogido anteriormente Pero bueno, ese foco que tenemos ahí La verdad es que, este... Creo que también está dentro de lo que es el cuarto Donde habíamos agarrado lo que era la válvula, vaya, ¿no? Entonces, pues bueno Para acá de este lado ya no hay nada Quiero yo creer Como les vuelvo a repetir, papayines Quiero yo creer que no nos vamos a encontrar absolutamente nada ahorita Este... Por lo mismo de que Pues bueno, quiero yo pensar Que como no se guardó lo que es el progreso Pues obviamente tampoco no va a haber ningún problema Al momento de querer abrir lo que son las puertas Vaya, ¿no? Ahí como pueden ver Bueno, son las puertas que están cerradas Tenemos que ir hacia lo que es esta zona de acá Que es donde está lo que es la otra llave Espero que no me salga nada Espero que no me salga nada Y que todo se repita Bueno, por lo menos si todo se va a volver a repetir Digo, de alguna forma si todo se va a volver a repetir Bueno, pues por lo menos ya estamos así como que prevenidos De donde... Ya estamos así como que un poco prevenidos De donde van a estar saliendo lo que son este... Bueno, en este caso lo que es el monstruo este del pesadelo Vaya, ¿no? Entonces, bueno, ya una vez recolectado lo que eran las llaves Supuestamente tendríamos que abrir Y es aquí precisamente en esta estúpida puerta En esta estúpida puerta, papayines Es donde nos va a salir el estúpido este Esa está cerrada Así es de que, pues bueno Supuestamente quiero yo creer que podemos quitar lo que es este foco Para poderlo poner en lo que es en el baño A ver... Sí, miren, ya ven ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Fuck you! ¡Fuck you, perro! ¡Fuck you, perro! ¡Ja, ja, ja! Esa ya me la sandwich ¡Jijiji! Ok, dice generador 4213 La secuencia 4 Ah, miren, esa es la secuencia que es 4213 Ah, o sea, ok, ok, ok Bueno, esa no me la sabía, vaya, ¿no? Ok, agarramos ahí Lo que es la llave Acá está lo que es la válvula Y si mal no me equivoco A ver... No, no puedo agarrar el foco No, no puedo agarrar el foco Pero es que tampoco no hay otro foco Yo pensé que el foco Lo podíamos encontrar aquí Dentro de lo que es la misma Esta madre Bueno, la misma Aquí, la misma Este... La misma puerta Pero veo que ya no Bueno, veo que no puedo agarrar Lo que es el foco Así de que, bueno Creo que por el momento Ahorita no nos va a aparecer Absolutamente nada Esta sigue cerrada La verdad es que no sé Para qué carajos Tenemos tantas llaves Pero hay que regresar de nuevo A lo que es el cuarto este Me parece Es que no sé dónde esté el otro No sé dónde esté el otro foco Es que no sé dónde esté el otro foco Y es que no lo puedo quitar Obviamente, ¿no? No lo puedo quitar No lo puedo quitar, papayines Entonces, bueno Vamos a ir otra vez de nuevo hasta allá Acá ya no hay más puertas Supuestamente ya al momento De prender lo que es el generador Obviamente ya al momento De prender el generador Pues obviamente ya Supuestamente hay más luz Aquí habíamos quedado Que era la red del metro De aquí de la Ciudad de México Habíamos quedado Que era la red del metro De la Ciudad de México Así de que, pues bueno Aquí ya tenemos Obviamente, supuestamente Ya tenemos más llaves Pero pues obviamente Siguen ahí estando cerradas Entonces, bueno Tengo que ir de nuevo A lo que es poner la válvula Vamos a poner de nuevo Lo que es la válvula Y si mal no me equivoco No sé si podamos entrar Ahí de este lado Entonces, aquí ya la pusimos Y era, supuestamente Era cuatro Uno Dos Cuatro Tres Cuatro Bueno, no me importa Bueno, la cuestión es de que Supuestamente era el cuatro Que viene siendo lo que es el azul Ok Bueno, supuestamente era el cuatro Pero bueno, aquí yo me había guiado Por lo que son los colores Y primero Bueno, primero vamos a girar Lo que es el amarillo Después vamos a girar Lo que es el rojo Después sigue lo que es el verde Que está acá de este lado Y al final Íbamos a girar lo que era este Que es este El azul Y supuestamente, bueno Ya teníamos lo que era Un poco de luz Pero aún así todavía No podíamos abrir Lo que es la puerta Entonces, este Aquí supuestamente teníamos Que bueno, salimos Y teníamos Aquí nos marcaba Que tenemos que ir Hacia lo que es la puerta Ah Ay, pendejo Perdónenme papayines Es que no lo prendí Ahí está Ya tenemos ahí Ship Ah, que con ship Puedo correr Ah, mira cabrón Pero a ver, a ver, a ver A ver, a ver Permíteme, permíteme Güey Porque Es que Es que me choca Que me pongan botones En el shift Porque la verdad No me acomodo Eh, pausa No Es que me choca Porque en el No me choca Que me pongan El shift En algún este Me choca Que me pongan Lo que es el gif Eh, perdón Lo que me pongan Lo que es una función En el shift Porque la verdad Todavía no me acomodo Bien Entonces, bueno A ver, supuestamente Aquí tenemos que ir Hacia lo que es esa puerta Pero al momento De cruzar por ahí Nos habíamos encontrado Con lo que era este güey Entonces, bueno La verdad es que no sabía Miran, de hecho Ay, güey Es que Y, valió madre Papá Ginés ¿Saben qué se me olvidó? Putz, güey Híjole No mames Se nos olvidó El pinche desarmador Papá Ginés Demonios Se nos ha olvidado Lo que es el maldito desarmador El generador Es A la estación No, es No, mira, mira, mira Míralo Corre, güey Corre 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 No, güey Pero es que ¿Para dónde? Ok, ok Para acá, para acá, para acá Ay, no mames Pinches gritos Se escuchan de la chingada Compadre Ah, miren Papá Ginés Miren Cómo tengo mi piel ¿Qué pedo, güey? Me dice que tenía que correr Hacia acá Ay, mi corazoncito Ok A ver Ok Es que no Es que Se me olvidó El pinche desarmador Papá Ginés No puede ser No, mames Neta, güey ¿Está cerrada? Ah, no Aquí, aquí, aquí No, mames Neta, güey A ver Ese güey me dijo Que corriera hacia acá Ah Pinches mames Y es que no traigo El maldito desarmador Papá Ginés Tengo que regresar Ay, maldita sea Tengo que regresar Por el estúpido Desarmador ¿Qué pedo? No, mames Es neta, güey Mira, no, no, no Agárralo ¿Vieron eso, papá Ginés? Casi nos chinga Y el hijo de su pinche madre Ay, es en serio Cabrón Están cerradas Y luego ¿Hacia dónde Tengo que correr? ¿Qué pedo? No manches Es que dice Que no lo mire ¿Todavía seguirá ahí? Ah, no, 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 no No, no, no Estoy encerrado No No No, güey No lo puedo creer Papá Ginés Es que más bien El desarmador Estaba de ese lado No lo puedo Y miren De hecho aquí No me ponen Que el shift Es para correr O sea Ya me lo dice ahí Hasta después de un rato Ay, no Oye, ¿es en serio? ¿Tengo que volver a cruzar todo? Vángala Ok, pero aquí Ah, es que aquí todavía No puedo correr Papá Ginés Es que aquí todavía No puedo correr No puede ser Es que, a ver Se supone que ahí Agarramos esto Es que no se me hace justo Papá Ginés La neta no se me hace justo Es que, a ver Es que de por sí De por sí Esos pinches gritos De ese güey Son bien cabrones Neta papá Ginés Los gritos de ese cabrón Están bien pinches densos La neta Si te sacan un pedo La neta Si te andan sacando Un pinche pedo Los gritos De ese cabrón Pero es que realmente O sea, es que Me dice que corra Pero Ahora dice que no lo vea Pero O sea, por Dios Y luego ve ese pinche foquito De ahí No lo puedo encontrar No sé ni dónde Chingados Este ese foco Ese foco Quién sabe Dónde carajos Este Dónde estará Ese foco Ok Supuestamente Ahí ya tenemos eso ¿No? Supuestamente La puerta que tenemos Que abrir es esta No, todavía ¿No? Ah, no es que Tenemos que ir por la llave De acá ¿Verdad? Bueno Por lo menos Lo único que tengo Que estoy consciente Es de que Pues bueno Me puede aparecer En cualquier momento Y desde cualquier ángulo Papá Ginés Espero que la cámara Se esté viendo Espero que realmente Se esté viendo Lo que es la cámara Espero que se esté viendo Lo que es la cámara Porque bueno Ya está pasando Un poquito Medio nubladón Lo que es este ¿Cómo se llama? Bueno, no nubladón Pero si ya se estaba Ocultando un poquito Lo que es el sol Así es de que Espero que se esté viendo Muy bien la cámara Papá Ginés Así es de que pues ¡Ay! Hijo de su pinche madre Se me olvidó Se me olvidó Que teníamos Que aparecía aquí El hijo de su pinche madre Es 4, 2, 1, 3 Me lleva la que me trago Papá Ginés Ok, perfecto A ver Ya tenemos ahí Lo que es la llave Es que ¿Dónde está el foco? Es que deberían De ponerme el foquito Aquí como que a la mano ¿No? Es 4, 2, 1, 3 Ok, perfecto Bueno, no puedo quitar Lo que es el estúpido foco Así es de que Tenemos que ir de nuevo Para allá Me lleva la chingada No lo puedo creer Señores No lo puedo creer Que me haya espantado Sabiendo que ya Ya sabía Dónde iba a estar Hombre Ay, a ver Ok, bueno Pues ahí está Y es 4, 2, 1, 3 Es Es 4 2 1, 3 Pero a ver Es 4 Es 1 Es 4 3, 2, 1 Es 4 2 1 3 ¿No? Ah, o sea que Si esa es la clave Del generador Y ahora si ya me pone Lo que es el shift Para correr Ok, perfecto Bueno, supuestamente Tenemos que volver A ir allá De aquel lado Aquí Miren, miren Ahí por ejemplo Me marca lo que es Esa puerta de ahí Supuestamente Yo tengo que correr Hacia allá No sé dónde Me vaya a aparecer Ese cabrón Quisiera que me apareciera Como hace rato Allá al fondo Para que me dé chance De correr Es que sus gritos Escucha bien Pinches masivos Papayines Neta No corran No voltes No voltes No voltes No voltes No voltes No voltes Ok, ahí estamos Ok Ok, luego de aquí Tenemos que ir Hacia allá Corre 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 Aquí Y luego Es que el pedo Es que si me aparece Ahí va a valer Madre el pedo Otra vez Porque la neta Es que no sé A dónde correr Mira hijo De su pinche madre No, 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 no A huevo A huevo, sí Llegamos ¿Qué pedo, güey? ¿Por qué no abre? No, no, no Perché Inventas ¿Qué dice? Que las cuatro Que es cerrada por cuatro llaves Ay, es que es en serio Cabrón Ah, ok, ok Uy, 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 uy Ok Ok, aquí vamos Aquí vamos Espero que no se encuentre Que no me encuentre nada ¡Ah! ¡Joder, su pinche! ¡Madre, puto! Esto no es si sal de aquí Ok, bueno, aquí tengo ¡Ay, no inventes! ¿Es neta, güey? Tengo que ir a poner el maldito foco ¡Ay, no lo puedo creer! Ok, supuestamente, si mal no me equivoco, es por acá Y es aquí, hay que tener cuidado, no me vaya a aparecer aquí el hijo de su pinche madre Ok Que la puerta, el código de la puerta es 2331 ¿Es qué? 2331, ok Pero, ¿cuál puerta? ¡No! ¡No, aléjate! ¡No! ¡Corre, corre, corre, carnal! ¡Corre, güey, que nos chinga, cabrón! ¡No, güey! ¡Ya me encerré yo solo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No, no, no, no! ¡Acá, acá, acá, acá! ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡Ay! ¡Hijo de su pinche madre! ¡Puto! ¡Ay, ¿a dónde tengo que ir entonces? ¡Ay, no puede ser! ¡Pero es que, ¿cuál puerta? ¡Esta, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¿No? ¿Aquí? ¿Aquí? ¡No! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Aquí, aquí, 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 güey! ¡Ah, chingao! ¡Pinche puto, güey! ¡Ay, no mames! ¡Pero, ¿cuál puerta? ¿Cuál código de la puerta? ¡No mames! ¡No mames! ¡Préndete, préndete, préndete! ¡Préndete, préndete! ¡Ahí está! ¡Pero es que, cuál pinche puerta! ¡Me cago! ¡Miren, acá hay otra llave! ¡Genial! ¡Ok, ok, ok! ¡No inventes! Es que, ¿cuál puerta? Ok, corre, 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 corre. Pero es que no me dice, ¿cuál puerta, güey? ¡Uf! ¡Cuál pinche puerta, cabrón! ¡Mira! ¡Cuál pinche puerta es la que tengo que abrir! ¡Corre, corre, corre! ¡Míralo, ahí está, hijo de su pinche madre! ¡Es que, cuál pinche puerta! ¡No lo puedo creer y se me está acabando el maldito tiempo! ¡Es que, cuál! ¡Mira, las dos están cerradas! ¡Se me está acabando! ¡Vale, madre! ¡No, no, 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 no! ¡Este, mira! ¡Ándale, perro! ¡Y te la pelas! ¡Te la pelas! ¡No, mamá! ¡Puta madre, güey! ¡Cuál pinche puerta, güey! ¡Se me está acabando el tiempo y siento que cuando ya acabe el tiempo, va a valer madre este pedo! ¡Chinga aún! ¡No lo puedo creer! ¡Ok, ok, a ver! ¿No hay alguien por ahí? ¡Es que ya fui a todas las pinches puertas, güey! ¡Cuál puerta! ¡Vale, madre, compa! ¡O sea, supuestamente ese güey desaparece! ¡Ay! ¡Ese güey supuestamente desaparece en cuanto hay, en cuanto te acercas a la luz! ¡Vaya, no! ¡Supuestamente! ¡Vale, madre, cabrón! Es que, ¿cuál puerta? ¡No inventes! ¿Esto qué es? ¡Tec, ítem! ¡Ah! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Era 23-31! ¡Veaba páginas! ¡Ok, corre, 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 corre! ¡Aquí! ¡Ok! ¡Ok! Supuestamente Esto va aquí Era 23-31 ¿Qué? ¡Ay, demonios! ¿Es en serio? Tengo que ir al... Tengo que ir al estúpido baño Y ya se me acabó el tiempo, papayines Esto ya falció Ni pedo ¡Vámonos! ¡Chinga su madre, güey! ¡Chinga su madre! ¡Chinga su madre! ¡Corre, corre, 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 carnal! ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Cuál era? ¡23-31, güey! ¡23-31! ¡Vale, madre! Ok Tuvimos que regresar Para confirmar El maldito número Y ya se me acabó el tiempo Ok, corre, 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 corre Ok, a ver Ya, ya fue Pues bueno, papayines Espero que te haya gustado Lo que es este pequeño gameplay Y si te gustó Bueno, regálame lo que es Un super like Que ya sabes que en este canal Pesa mucho Y pues bueno, papayines Si es la primera vez Que estás viendo lo que es Mi gameplay Y visitando mi canal Pues te mando lo que es Un super saludote Y muchas gracias Por haber estado aquí Y si no te has suscrito Pues bueno, papayines Esa es la oportunidad Para que te puedas suscribir Así de que si lo compartes El compartirlo Es un plus Que a mí en lo personal Me ayuda muchísimo Así de que yo me despido Yo soy el Shabit Y nos vemos En la siguiente Conexión de Shabit Games Cuídense mucho Les mando un super besote Un abrazo Hasta la próxima Chau, chau De verdad que no lo creo De verdad que no lo creo Mirenla, papay Tenemos lag Tenemos lag Vean cómo se me laggea Venga, venga, venga Entre los dos te damos En su pinche madre Entre los dos te damos En su pinche madre A huevos Ok Supuestamente Allá está el otro Venga, venga